¿Qué onda, rosa? Aquí el melec, déjame le bajo un poquito a esto Oye, güey, yo lo escucho bien fuerte, güey Bueno, estamos aquí, estamos rankeando a madrugada Esta cuenta está en... T1 Vamos a jugar, pues, como pueden ver, al Grapes Y pues, nada más Chilling ahí, nada más, tranqui Vamos a ver qué sale esta partida Voy a tratar de hacerla un poquito didáctica Aunque la verdad, Grapes de didáctica no tiene mucho Lo único que hago es full clearear Ahí, full clear, no tan full clear, ¿no? Ahí dejé de pasar dos piedrillas Mi bonding ya ganó, o sea, ya gané el juego Porque tengo mucho talento Ahí se me fue un autoataque porque soy muy malo Bien, ya gané, ¿ok? Bueno, pues, Gonex, ¿no? Mi botlane se lo killió Eso quiere decir que soy mejor jungla que el Renga Prácticamente Por eso voy a ganar, ¿no? Un poquito ¿Qué? Y eso, ¿no? La Q duró como 20 minutos Por si las Q son largas En D1 Ahora A las 3 de la mañana Pues supongo que van a ser más largas todavía Y happens, ¿no? No tienes humores la bot Probablemente haga full, full clear O sea, no voy a skipear mi grompo Fíjate que normalmente estoy baneando Rengar o Kha'Zix Baneé Kha'Zix, piqué un Rengar Un Luki Está fuerte No sé hasta qué punto me pueda Joder Joder, tío Bueno No ando muy fino con el Kiting, al parecer Quiero smitear esto Muy bien ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó, mi men? Me dormí un segundo Y se murió mi botlane Bueno ¿Qué happens? Ahorita la voy a gankear, supongo Creo que Rengar está Rengar está Digo, está top side 100% Y supongo que le voy hacia arriba ¿Puedo intentar Pelear aquí? Aunque la web va a crashear Van a resetear aquí o aquí Ok, nice Ah, están muertos Están 100% muertos ¿Dónde está el team? Uy, se la llevó mi compadre Eh Maybe No hubiese estado tan complicado Pero quise estopear el back De los dos Igual murió Ash Entonces está bien Porque pierde toda esta wave ¿No? Happens Uy, me hubiese gustado Backear con 1100 Porque así me compro esto Pero pues ni modo Y repito, ¿no? Y full clear Y full clear Y full clear Y subes a diamante Fíjate Me he tardado un montón He subido como He demoteado como 10 veces A diamante 2 La verdad Me han tocado Jugos muy Raros Si puedo decirlo así Este La verdad Espero subir a master Como mínimo O sea, ya me estoy preocupando La verdad Por ahí ando subiendo Una cuenta en NA Va por buen camino También Pero al Chile Si quiero traer así Unos gameplays Acá En 5000 puntos Challenger Pero pues no sé Supongo que no me dan Las manillas O yo que sé Porque malos KDAs Así, o sea Malo, malo, malo Pues no Creo que no ando ahorita O sea, así Tiendo finón Ay Hablando de finuras ¿No? Y ando haciendo ahí Trotándola Tomás Ultiríamos La verdad Top lane Top lane O sea, top lane Es una línea Que Rara vez Carrea un juego ¿No? Hay que se maten 100 veces Si quieren Yo sigo pateando Para la lane Que importa Que es la bot Aunque tengo Lissandra a medio Es lo que ando viendo Eso está muy bien Me gusta Las Lissandras a medio Porque tiene un buen setup Tiene ulti Así que voy a gankearla Probablemente después de mi grompo Si mi bot lane No está en peligro El del Rengar Nomás ha full clearado Yo voy a gankear una vez Bot O sea Aquí hay jungle Got me, man Ey Piñamos esto Estamos yendo Coming in hot Estamos sweeper Rengar Probablemente venga esto Una cosa así Ok Buena Ok Te veo Mis manitos No llega Con mi ulti Maybe Lo puedo matar Saco level 6 Ay No saqué level 6 Por nada Wey No me dio el basic No tengo Wait Mira mi XP Brother Metiendo el minion Maybe Ah que triste Ya no se muere Igual de mi ulti Entonces It's ok Nada más voy a Hacer esto Y me voy a largar Nice Bueno Sacamos la kill Del Rengar Así que está bien No está mal Ahorita me ando Haciendo Yomu Está muy fuerte Ya lo dije Graves Es literalmente El segundo mejor jungla Del parche La verdad O sea La diferencia entre Kha'Zix Y Graves Si es bastante O sea Kha'Zix si es sin duda El jungla más roto Yo la verdad Ya lo spameo mucho Ya me aburrí Entonces lo estoy baneando Como no lo voy a jugar Lo baneo Y piqueo Graves Igual no veo O sea No veo que mucha gente Juegue Graves Normalmente juegan No sé Tanques A mí me aburren Los tanques En la jungla No soy muy fan Más que Mundo tal vez Siempre sé de jugar Champions Carry Aunque no me den las manos Pero Lo que importa Es divertirse ¿No? Un poquito Tiento como un poquito De lag Tener el skin Yo creo que sí Me gusta más la mafia Pero pues Esta está chida igual Y es la que tocó Así que K-Pence Tengo Un buen Un buen Invade Aquí Que pelee esto Warwick No creo que se espere Mi gankeo ¿No? Porque I mean Tengo speed Aquí A la bestia No Ay brother Ay La trollí Durísimo Wey Wey Porque A veces Me pasa eso Con la Q Wey Soy un Desgraciado Brother Insane Oye Mi bonding Ya está Perdido Uy Mierden Se está Haciendo Guantelete Ya perdimos ¿Por qué Está haciendo Guantelete? No lo sé Tapens Voy a volver Aquí Por si al ranger Se le ocurre Supongo que Está Ah Está en medio ¿O no? Ah no Bueno Eso fue el kill Por kill Supongo que va a ser Esto Fíjate que Mi rumble No lo anda Haciendo mal Y por lo que Ando viendo Pues Jugar para mi Bot Creo que es un Poco troll Ahora que lo Pienso Ahora sí No sé Ese item En real Es como un Poco Puzz ¿No? Entonces Creo que El elegido Va a ser Mi compadre Mi compadre Romboloide Supongo Que este juego Bueno Aquí voy a tener Que ir a la jungla Del Mi compadre El Rengar Porque creo que Él se está robando Mi Mi Blue Site Entonces de una vez Pues aquí le voy a hacer El paro ¿No? Casi hay Casi hay torre Acá arriba A nada Probablemente El Warwick Se mate aquí ¿No? Supongo Bueno Warwick No Pues voy a soltar Esto Supongo que Ahí viene Warwick ¿No? Un poquito Chonqueado Mi compadre La Lissandra Vendrá Algún día Vientos 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 Huracanados Del norte No tenía Mi blusa ¿Sí? Puedo pelear Esto La Laceo Porque soy El 10 Ay creo que Me morí No Lo que se juega Men Lo que se juega Aquí Ok Lissandra Es muy buena Nice Let's go Se kiteó Bien eso Se ganó Se jugó Y Pues poco más ¿No? Probamos un Pinkward Nomás así de chill Creo que no se robó Mi blusa Y no lo vi con blue Igual trollé Es que el Thresh Tiene 70 kills Bueno Se está ganando Por alguna razón Esto le está ganando A Ashe ¿No? Pero bueno Sí Este es Diamante 1 Aunque no lo crean La gente hace cosas Raras Pero ¿Quién soy yo Para quejarme de eso? Un simple Brother Que hace videos Para YouTube ¿No? Ay ¿Puedo agarrar esta wave? Bolissandra llega Ay bien Pero lo puedo holdear Y por holdear Me refiero a Taxiármela toda Por holdear Me refiero A taxiármela toda Aquí se podría decir Que tengo como Un mini spike De hecho Normalmente Hago Yomus Saliendo de base Pero Se me olvidó Lo siento Grabar tiene sus desventajas Ok Mi compadre se la rifó No tengo camps abajo Este wey Está en un spawn Así que Los voy a sacar Y ya Aquí donde se empieza A notar Era como que La diferencia De Rengard A Graves Que Graves Perdón Farmea mucho mejor Que Rengard Limpia mucho más rápido Entonces Como que tú acabas Más rápido Tu clear Siempre puedes invadir Siempre vas a estar como Si lo único que hacen Es como que Farmear como tal Siempre vas a estar Un paso adelante ¿Sabes? Aquí Debería resetear Maybe Warwick va a hacer su red Entonces Como que aquí ya no va a haber Pelea Supongo Podría gankear medio Esa es una realidad De hecho Voy a gankear medio Tenemos ulti Nice Buena La verdad Solo pego un básico Porque tengo mucho talento Hey ¿Qué onda? ¿Qué onda parce? ¿Qué pasó? Me encontré un Rengarcillo Full Rengarcillo Ahí Ah Tiene What ¿Por qué red? Esto es de uno O sea No sé cómo estoy Stokeado aquí La verdad Pero bueno Atentos Creo que Literalmente Runeo a la botlane Tengo Yomo en 15 Si Ashe me pega Su ulti No creo que me mate Están gastándose Todo en el En el R Ya se murió Se ganó el split Bien Interesante Voy a ir por rocas Ya que no tengo nada que hacer Y Sale de rique en 20 No quiero resetear No quiero risquear En resetear Y que Rengar se lo haga Hey ¿Qué pasó mi man? ¿Qué pasó? Ayúdame Ayúdame Shrek Ayúdame Shrek Shrek Ayúdame Ey Esto es de nosotros ¿No? Una cosa así Me comenta Quiero asegurarme Mundo ¿Qué importa? ¿Qué pasó mi Shrek? La kuma chueca De la historia Pero salió bien Tenemos exhaust En la Ashe Porque somos Muy buenos Güey Vi a la A la Lulu Y pensé que era el Waterway ¿Qué pasó mi Shrek? ¿Qué onda mi Shrek? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Ey El error Está popeando la fuerte Supongo que la build Si trae un chingo El 3 Las hiteando Porque es el 10 Collector Y ¿Qué es aquí? Fíjate Esta es otra variante Yo les traje una guía Con Cleaver Definitivamente Cleaver está muy bien Solo que Cuando Por ejemplo A ver Déjenme me armo Primero Antes de hablar Porque se me lengua La traba Cuando La Cleaver No le sacas Demasiado Value En este caso Solo hay dos Personas Que tenemos Que pegamos AD Y que damos Autoataque Realmente Que se beneficiarían De la Cleaver Seríamos yo Y el R O sea Dos champions Entonces como que Es medio XD Vas muy a head Yo me haría Sanguinaria Te puedes hacer Cerildas También Sanguinaria No está mal Con el buffito Que tiene ahora Del AD Pues está bien Pegas bastante Está potente ¿No? Como dicen Por ahí ¿Qué pasó Mi Cleaver? ¿Qué tú Estás haciendo Mi loco? ¿Qué tú Estás haciendo? ¿Pero qué Tú estás Haciendo Mi man? Nos hacemos Esto Porque Somos muy Buenos La Lissandra La verdad La popió Durísimo O sea Lissandra Está jugando Su mundial El tipo Le pica Su botón Cuando le tiene Que picar Está rotando Muy bien ¿Sabes? O sea Cero Quejas Tiramos Esto aquí Esto ya Se tiró Entonces Aquí No sé Si nos pidió Ok Cargo La R Me lo robo Porque soy el 10 Moco la cámara Porque sé jugar Le pegamos Aquí al Mi compadre Lo farmeamos De un básico Backeo Por la blood Porque quiero Que salga En la miniatura Y ya ¿Por qué Todos los diasos Son así Cállese Los Cállese De aquí Chilbo La verdad No me gusta Tanto Yo por ejemplo Me haría Cerildas Cerildas Hoy Ahora sí Cleaver Cualquiera De las dos Está buena Las botas Están sobrevaloradas ¿Por qué no me hago LDR? ¿Por qué no me hago Crítico? No es como que O sea Bueno Si pegas con básicos Pero realmente A lo que le sacas Más daño Es a la Q De Graves Eres como una Decaster ¿Sabes? ¿Qué pasó? Mi chureka ¿A poco si quieres esto? Pues no Porque estoy bien Feriado ¿Sabes cómo? ¿Sabes cómo men? Ahí llego ¿Sabes? Te disparo ahí Con mi pistolilla Con mis dos balas Ahí traigo mis dos balas Bien puestas Mis dos balitas Aquí está Mi compadre Le prendemos La Yomu Ghostblade La Yomu Yomu Le hago así Porque se jugaba Yazo medio Me eslové un montón Me buenchoteo el Yazo Bueno No me buenchoteo el Yazo Tipo Me mató el Ah Tiene exhaust Todavía Pensé que íbamos a Turnear ahí En el Rengar La verdad No sé qué estaba haciendo Mi Thresh Pero bueno Mi Thresh Pensé que estábamos Caminando juntos De la mano Pero creo que no Bueno ganamos Me morí una vez Porque si no me muero Es como O sea Vaya no sería un gameplay De este canal Si no me muero Una vez Mínimo Me hago aquí esto Y listo Bastante fácil Muy divertido Didáctico No sé Solo jueguen Graves Y parmen Y ganen Y peguen mucho Porque el champion Está muy roto Al igual que Kha'Zix Y ya Son los dos champions Que tienes que jugar Y subes De lo guau Increíble No puede ser Qué bueno que somos Espero les haya gustado El video Si les gustó Denle like Comentos Suscríbanse Déjenme aquí Ideas Bills Cosas Para próximos videos Y nos vemos Hasta la próxima Adiós